Yo siendo top a las 12 de la noche Que no sabía que caro se había podido hacer esto Ya tengo sueño O sea chicos, yo soy un experto moviendo esto ¿Entienden? Aprendí ayer a hacerlo O sea, hello Yo soy top, o sea Soy la mejor del mundo mundial mundialístico Mundial entero Vamos a despedirnos con un rato Hola a todos Estoy jugando este cosito que no sé cómo se llama Y voy a llegar al hotel de la Ciudad de México Los quiero, les mando un beso Nos vemos mañana a las 7 y media ¡Chao!